Bueno, y ahora sí, a asumir. Así es, llegó el día, acá estamos. ¿Qué expectativa tenés? Porque venís trabajando un montón, anduviste en la calle como loco, a la gente le encanta que muestres los videos donde estás, a la hora que estás, poniendo luces, haciendo asfalto, metiéndote en donde está el concreto, eso le gusta a la gente. ¿Y ahora? Bueno, eso yo lo disfruto, lo disfruta todo el equipo. Sabemos que estamos acá para trabajar y para mejorar la vida de nuestros vecinos. Y bueno, ahora me toca hacerlo, tuve muchas responsabilidades estos años, y ahora lo hago como intendente, desde hoy, entre un rato, como intendente electo. Y bueno, yo lo disfruto, lo disfruto y lo vivo con mucha vocación. Porque esta vez, ahora sí sos vos. Antes también lo era, pero bueno, por supuesto que tiene más valor, sabiendo que tantos vecinos, más de 100.000, quisieron que siga siendo el intendente. Así que muy contento por eso. Una que le decías a la gente, y un deseo para vos. Lo mismo que le preguntamos a todos. Un deseo también para vos. Para la gente, decirle que vamos a tener el mismo compromiso que vieron estos años, las mismas ganas. Vamos a dedicarle todo el esfuerzo posible para que San Miguel siga mejorando. Esperamos seguir logrando eso. Y un deseo para mí, me voy a copiar de una frase de Joaquín de la Torre, pero yo deseo dentro de cuatro años, cuando me toque dejar este cargo, poder seguir transitando y caminando por San Miguel como lo hago ahora. Gracias. Gracias a ustedes.